Bienvenidos a Valenegas Academy, yo soy Robino Tubia. Estamos cerrando las bendiciones que tienen que ver con los alimentos. Hay una bendición más, que es una bendición general, que se puede aplicar a cualquier tipo de alimento. La bendición, el texto mismo de la bendición nos va a mostrar por qué es una bendición general. La bendición es, bendito eres tú Dios, nuestro Señor, Rey del Universo, en hebreo es, yehakoil, niyo, bitbole, que todo fue llamado a ser con su palabra. Ahora, por supuesto, el Universo entero es creado en forma constante, como ya estudiamos hace tiempo, por la palabra de Dios. O sea, en el judaísmo la creación es un proceso constante. No es que Dios creó una vez, el mundo funciona, Dios se olvidó, y se fue a pasear, a dormir, o lo que sea. No, constantemente Dios está creando todo. Y la realidad de la creación es la palabra de Dios dándole vida a la creación. Esto es la creación. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, no sabe cuál es la bendición adecuada para un alimento en particular, o no recuerda la bendición adecuada para ese alimento en particular, puede recitar esta bendición que todo fue llamado a ser con su palabra. Otra situación en la cual ocurre esto, cuando es un alimento que no cabe dentro de ninguna de las otras categorías que mencionamos anteriormente. No es pan, no es vino, no es una fruta del árbol, no es un fruto de la tierra. Y entonces, ¿qué bendición recitamos? Por ejemplo, queso, por ejemplo, carne, o ciertas cuestiones que no crecen en árboles en la tierra. La bendición que corresponde recitar por esto, es que todo fue llamado a ser con su palabra. Ahora bien, una nota al costado, creo que ya lo mencioné, pero lo repito porque tiene que ver con esta bendición que estamos estudiando ahora. Ahora, hoy en día hay muchos tipos de panes diferentes. Antiguamente el pan era solamente de trigo, cebada, avena, espelta, ese tipo de granos y avena. Pero, hoy en día hay pan de algarrobo, harina de algarrobo, pan de harina de garbanzo, pan de harina de arroz, pan de arroz, galletas de arroz, y ese tipo de cuestiones. Porque hoy en día la gente quiere ser más sana, o lo que sea, no interesa. Esto hay que consultarlo con un nutricionista, yo no soy médico. La cuestión es que, ese tipo de panes, por más que parezca un pan, uno dice, wow, mirá, y tiene el mismo gusto de pan, o parecido, o esto, o lo otro, no interesa. Lágicamente hablando, legalmente hablando para el judaísmo, eso no es pan. Más allá de cómo se llame, y cómo la gente lo llame. Una galleta de arroz no es una galletita. Por una galletita normal, o una galleta normal, la gente dice, en hebreo, que Dios crea todo tipo de alimentos que sustentan. Pero eso no es una galletita, legalmente hablando, para el judaísmo. ¿Cuál es la bendición que corresponde, por ejemplo, por una galleta de arroz? Que todo fue llamado a hacer con su palabra. Shechakoyl nio bitboray. ¿Cuál es la bendición que corresponde por un pan de harina de algarrobo? Shechakoyl nio bitboray. Que todo fue llamado a hacer por su palabra. Esto es una bendición, de vuelta, general, que se aplica a todo tipo de alimentos que, de vuelta, lo repito, no es pan, no es vino, no es fruto del árbol, no es fruto de la tierra. Y, entonces, la bendición es, que es un asunto general, que se utiliza en forma general, para alimentar a la persona. Entonces, bendito el estudio, nuestro señor rey del universo, que todo fue llamado a hacer con su palabra.